Y ya estamos listos para iniciar este programa que es un gusto y es un día tan esperado en lo personal para todo el equipo de Emprende Mujer porque tenemos una gran persona, una personalidad precisamente del emprendurismo, de que ha trabajado con empresarios y que todos los días, todos los días se levanta temprano con la misma intención, mejorar nuestro país, mejorar nuestras empresas y mejorar a las personas que trabajan en las empresas. Es un gusto recibir en esta cabina al Dr. Roch, que ustedes ya lo han escuchado en un par de ocasiones, en algunas ocasiones desde noviembre que hemos tenido el gusto. Desde noviembre del año pasado, ya vamos para un año, Claudita. Exacto, cada vez que tienes oportunidad de estar en Guadalajara, yo te agradezco infinitamente que abras la agenda para este programa. Aquí estamos, claro que sí. Y qué gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, tú lo escuchaste, él es José Gerardo González, conocido como Dr. Roch. Él obtuvo su grado de doctorado en Comportamiento Organizacional y Humano en Newport University. Estudió también maestría en Desarrollo Organizacional de la Universidad de Monterrey y no terminaría de mencionar su currículum y es un placer de verdad que estés aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Aquí estamos a tus órdenes. Así es, y bueno, ya lo escuchaste. El programa va a estar muy bueno. Te recomiendo que dejes un poquito lo que estás haciendo, hagas una pausa y escuches toda la información que viene a compartirnos. Pongo a tu disposición nuestras líneas en cabina, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. También tenemos un WhatsApp donde puedes participar también al 33, 38, 22, 32, 08. Saludo rápidamente también al equipo de trabajo, Arturo, a Jessy y a César. Mi nombre es Claudia Arias y te estaremos acompañando y además que trae regalitos el doctor Roch. Claro que sí. Ahora vengo con regalos, Claudia. Digo, había que responder a las buenas atenciones y cariño que he recibido de ustedes y de la gente que te escucha. Y entonces vengo a regalarles algunos para la gente que nos llame, algunos DVDs, El Poder del Piano, el EVE, Las Seis Formas de Cómo Arruinar Tu Vida y los dos libros, La Magia y los Negócios que No Quiebran y Reingeniería Personal. Muy bien. El otro de Reingeniería te lo traigo a ti. Ahí tengo en el carro y te traigo uno. Muchísimas gracias. Y pues para estar al día en trabajar en nuestra persona también para ser mejores, también que se pueda aplicar en nuestra empresa. Y escucharte regalos para ustedes de parte del Dr. Roch, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. El Poder del Miedo. El Poder del Miedo. Es tan fuerte que puede arruinar tu vida. De eso hablaremos hoy. ¿Y qué preferimos? ¿Que no lo arruine o que la mejore? Este, fíjate que es bien interesante porque lo primero que tenemos que entender es que el miedo es una energía. Y ese primer principio es sumamente poderoso. Porque la realidad se mueve. Entonces, para poder salir adelante en la realidad, tú requieres de energía. Pero si tú revisas la energía, la electricidad, es, tiene dos polos. Polo positivo y polo negativo. Sin que el negativo sea malo y sin que el positivo sea bueno. Simplemente son dos cargas. Que si no están en combinación, no hay energía. Entonces, en el ser humano funcionamos igual. Las neuronas es eso, un código binario, positivo y negativo. Y es electricidad. Y es química. Entonces, es muy interesante entender que el miedo es una actividad. Primero, Claudita, ¿has sentido miedo? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Pánico? A veces, algo, a lo mejor sí, pero lo malo es que nos inmoviliza y nos deja... No, 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 háblame de ti. ¿Has sentido miedo? Sí. ¿Pánico? Sí. Cuéntanos un caso en donde hayas sentido pánico. Quizás cuando te subes a un escenario. Digo, en nuestro caso que estamos en... En tu caso particular. En el medio de comunicación. Te subes a un escenario y bolas. Se te bloquea la mente. Sudas en exceso. Sí. Las piernitas te tiemblan. Se te borra la mente. Se te borra la mente. Dices, mi acordador es lo que tenía que decir. Y entonces, empieza a haber un atarantamiento. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Primero, el miedo tiene un gran poder. El detalle es que tenemos que usar la carga de polo positivo para poderlo administrar. Porque el miedo en sí mismo es electricidad y es una carga de polo negativo. Que, por supuesto, mueve a las personas. Pero a un costo carísimo. A un costo de contaminación de toxina enorme. A un costo de maniatismo y de obligatoriedad. Ya no de libre abedrío en donde yo quiero hacer esto. Lo hago por miedo. Y esto es tremendo porque hay gente que no se divorcia por miedo. Hay gente que no se casa por miedo. Hay gente que teniendo oportunidad de salir al escenario, no sale al escenario y no desarrolla sus talentos por miedo. Hay gente que no tiene un hijo por miedo. Fíjate lo que estoy diciendo. Y esto es una realidad cotidiana. No solo a nivel empresarial. A nivel de vida del día a día. Entonces, entender esto lo explico muy claramente en el DVD que se llama Seis formas efectivas de cómo arruinar tu vida. Aquí explico perfectamente el poder del miedo. Y lo explico con magia y lo explico. Me fui a Guanajuato a grabarlo. La idea de hacer esto es hacerle entender a las personas que el miedo no es algo ajeno a tu vida. Y que no importa quién seas, ojo, mientras estés vivo, vas a sentir miedo. Y en la medida en que seas una persona silvestre, es decir, no educada, vas a hacer de este miedo pánico. Y entonces es el miedo llevado a la máxima potencia. Y el pánico hace servidores sin cabeza. Y cuando hay un servidor sin cabeza, ya no piensa, ya no elige. Ya simplemente reacciona. Y su reacción es de bajo nivel de competencia humana. Porque se vuelve una reacción animal. Una reacción instintiva. Y entonces, déjame platicarte, preguntarte, ¿cómo venciste este miedo de subir al escenario? O qué pasaría si no lo hago. Si digo en este momento, no, muchas gracias, y me bajo, digo, no, tengo que salir adelante en esta situación. Y pues vas, ¿no? Y en ese momento, cuando ya empiezas, en los primeros segundos, aterrizar el que tienes que hacerlo, ya se vienen las ideas a la... Bien. Estas que se habían borrado... Por eso me gusta preguntarte, porque hablar de este tema es hablar de la vida real. Entonces, no puedo hablar desde el tema, desde un algoritmo teórico, de una idea abstracta. Tenemos que aterrizarla. Ahora, fíjate cómo venciste el miedo. El miedo, memorícenlo, es una burbuja de jabón que se infla. ¿Ok? Y que la gente cree que pasarlo es pasar muchas horas de miedo. No, es tronar la burbuja de jabón. Porque la mayoría de las veces tú tienes que saber cómo funciona tu cerebro. El cerebro humano tiene imaginación. Cuando una persona siente miedo, esa imaginación infla tu miedo. Entonces lo vuelve un monstruo tan terrible, pero hombre, agarras una pinchita y lo pones en la realidad y dices, ¿y yo le tenía miedo a esto? Empieza con el miedo del niño a la oscuridad. Es tomar la decisión en ese momento y ahorita vamos a conocer un poquito más de esto. Hoy hablando del poder del miedo y tenemos el honor que está en cabina con nosotros el Dr. Roch. Trae regalitos para ustedes y también la invitación que participen. ¿En qué momento ustedes han sentido miedo y cómo lo han vencido? Sí, por favor. O es el pánico. O cuando has exagerado el miedo y lo has convertido en pánico. Así es. Volvemos a escuchar Emprende Mujer. Una de la tarde con 19 minutos. Hoy de Manteles Largos porque estamos festejando que está en cabina. Bueno, aparte de que es un día muy, muy, muy especial para nosotros porque siempre que viene el Dr. Roch nos hace el honor de estar en el programa. Nos encantan los programas con él porque la forma en que los desenvuelve los temas, nos los comparte. Bueno, pues es mucha enseñanza para nosotros. Además que el día de hoy nos trae regalos para ustedes. Tenemos DVDs, un DVD que se llama El Maletero y el Piano. También tenemos otro que se llama Liderazgo, Integración y Compromiso. Todos son muy oportunos para tu empresa. También otro que es seis formas efectivas de cómo arruinar tu vida que vamos a conocer. Y bueno, al ratito también tenemos una invitación porque va a haber una conferencia gratuita donde él va a estar aquí presente en nuestra ciudad para el próximo mes. Y que también la vayas agendando y con gusto vamos a pasar todos estos datos en un momento más. Ahorita le pedimos que nos haga la invitación de Viva Voz. También tenemos dos libros, por supuesto, estos de la magia de los negocios que no quiebran. Y este libro de reingeniería personal, Transformación de Libertad. Tenemos, es un material muy valioso que es muy recomendable que lo tengas. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y si puedes, compártenos en qué momento sentiste pánico, no miedo, pánico. Y qué hiciste en este momento para resolverlo. Bueno, nosotros continuamos. Y sí me gustaría que si tuvieras a la mano la información pudieras hacer la invitación a esta conferencia que vas a tener en nuestra ciudad el próximo mes de octubre. Sí, mira, Claudita, algo muy interesante es cuando, pues, las cosas se dan y en este caso se están dando. Me invitaron a Expo Proveduría aquí en Guadalajara y voy a venir el miércoles 28 de octubre. A las 5 de la tarde voy a dar una ponencia. Y están todos cordialmente invitados, todas tus radioescuchas y todos tus emprendedores. Y si alguien sabe, bueno, pues, invítelo. Va a ser aquí en Expo Guadalajara a las 5 de la tarde dentro de la feria que se llama Expo Proveduría Empresarial. 28 de octubre a las 5 de la tarde aquí en Guadalajara. La entrada es gratuita. Entonces, si quieren invitar a alguien, con mucho gusto. La idea es un poco esta, la que estamos haciendo contigo, Claudita. Yo no aceptaba antes este tipo de invitaciones. Ahora sí porque ya es el momento de hacerlo. Te agradezco. Y además, yo creo que tenemos que hacer un compromiso serio con nuestra sociedad y con lo que tenemos al alcance para que dejemos de ser tan silvestres. Porque luego de repente, sí, el chango que traemos dentro hace cada tontería y genera cada novela y nos complica las cosas de tal manera que nos parece invivible esta vida. Y es falso. O sea, es un asunto exclusivamente de una química cerebral que todos los seres humanos, desde que nacemos, traemos y que tenemos que aprender a manejarla. Y que cuando se presente hay que identificarla para que no nos coma, para que no nos haga daño, para que no nos destruya. Porque esta química hace que destruyas a veces un matrimonio y que empiezas a sospechar de tu esposa. O que maleduques a un hijo porque le das un castigo que no merecía o que lo culpaste de algo que no hizo. Por el miedo a que sea un criminal o a que repita el vicio que tienen tus papás o por el miedo a tanta cosa, ¿no? Y luego también se da el caso de la gente que teniendo las oportunidades no las aprovecha por el miedo a fracasar, ¿no? Entonces dices, bueno, caray, hay que aprender a manejar el miedo porque no es un asunto de madurez, es un asunto de naturaleza humana. Y es un asunto que seas quien seas, tengas los apellidos que tengas, tengas los estudios que tengas, no tiene que ver con el conocimiento de la persona. Tiene que ver con la habilidad de la persona de destruir estos impulsos bioquímicos que el cerebro humano tiene. Entonces este rollo, yo no tengo miedo, que te crea otro. Pero si eres ser humano, vas a tener miedo de embarazar a una mujer, vas a tener miedo de amar a alguien, vas a tener miedo de construir una familia, de construir un negocio, de hacer una sociedad, de firmar un convenio, de firmar un contrato. El miedo se tiene hasta cuando vas a comprar algo de decir, ¿estaré comprando bien? Exacto, exacto. Y todos lo hemos vivido en alguna de estas circunstancias que nos menciona el doctor Roch y cómo nosotros también a veces podemos desistir y quedarnos en nuestra zona de confort, pero no es el chiste. No, no es el chiste. Es sentir ese empuje para estar en otro lado. Sí, porque acuérdate que es un poco como el papalote, ¿no? Se eleva gracias a la oposición del viento. A mayor oposición, mayor elevación. Donde no hay aire, el papalote no se eleva. Ese es el espíritu humano. Ese es el miedo. El miedo es un algo que no se ve, que te obliga a sacar lo mejor de ti para seguir adelante y elevarte. Pero lo tienes que enfrentar, cara a cara, rostro a rostro. Y lo más interesante, sin negarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ahí es a donde voy. Ya estamos listos para tomar nota, ¿eh? Ya están listos para tomar nota. Bueno, primero, fíjate, el cómo no se los voy a decir. Lo van a descubrir ustedes. Voy a contarte un cuento, ¿me permites? Adelante. Fíjate. Hace muchos años existió este cuento y me parece fascinante porque es poco contado y es poco conocido. Y tiene que ver con el miedo. Dice que un pueblo cerca del desierto era un pueblo muy malo, como un Sodoma y Gomorra, ¿no? Vicios, adicciones, infidelidades, robos, todo lo que te puedas imaginar de malo, ahí se daba. Abusos, desconfianza, y que en ese pueblo, curiosamente, había un monje que era justamente lo contrario. Un monje fuera de este mundo, extraordinariamente humano, extraordinariamente fiel, extraordinariamente limpio. Entonces dice que al ver la maldad del pueblo donde vivía, decidió irse a hacer una especie como de retiro para pedir por toda la gente de este pueblo. Porque no entendía qué pasaba. Porque hasta gente buena que llegaba al pueblo se convertía en lo que todo el pueblo era. Entonces se va al desierto y se va 20 días al desierto. Cuando iba de camino, llevaba el alimento mínimo para sobrevivir. Empezó a sentir una tormenta y vino un viento y aguantó el calor hasta que llegó al punto donde se iba a quedar. Puso su mesa de campaña, su tienda, y empezó a meditar. Y curiosamente, cuando empezó su primera meditación, metafóricamente cuenta el cuento, venía una plaga en el aire. Una plaga que cuando lo vio, tenía rostro y pudo conversar con él. Y entonces toma rostro esa plaga y el monje le pregunta, ¿A dónde vas? Y la plaga en su magnificencia, en su gran miedo, ¡Oh, no me tienes miedo! ¡Claro que no! Contéstame, ¿a dónde vas? Y entonces la plaga le contestó, Voy a tu pueblo, monje. Ya vi quién eres. Por eso no me tienes miedo. Y por más que hacía figuras diabólicas, terroríficas, el monje seguía hablando con él como estoy hablando yo contigo. Y entonces, le dijo, ¿Y a qué vas a mi pueblo? Y le dice la plaga, Voy a matar a doscientas personas. ¿Cómo a doscientas personas? Sí. Y entonces el monje, se entristeció. Le dijo, ¡Son muchas! Le dijo, no, son doscientas las que traigo encargadas. Ok, ve y haz tu misión. El monje pasa la plaga y no genera ni miedo, ni contamina, ni contagia al monje de su enfermedad. Llega la plaga, hace su chamba, y después de hacer su chamba, llega un mensajero con el monje. Y le entrega una noticia. Señor monje, ha habido una pena en el pueblo muy grande. ¿Cuál? Llegó una plaga y mató a dos mil personas. ¿Qué? Dice el monje. ¿Cómo? Me dijo doscientos. ¡Dos mil! No, esto es un error. ¿Revisaste bien las estadísticas? Sí, señor. Dos mil. Regresa el mensajero y en eso el monje empieza a orar y dice, ¡Qué poca! De repente viene la plaga. Y al regreso de la pausa, vamos a ver qué dijo la plaga. ¡Vientos! Al monje. ¿Tú escuchas? Emprende Mujer. Ahorita también vamos a dar voz a toda su participación. Gracias por sus llamadas. Recuerden participar con nosotros. díganos qué hicieron cuando se enfrentaron al miedo. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Te escuchas Emprende Mujer. Una de la tarde con 34 minutos. Esperando que estés disfrutando este programa. Hoy hablando del poder del miedo y sobre todo, bueno, lo pensamos en este tema porque muchas veces tenemos miedo a emprender, que es básicamente nuestro miedo a emprender. Aparte de todas estas circunstancias de vida que nos encontramos, como ya lo mencionaba, nuestro colaborador el día de hoy, el Dr. Roch, dice, nos da miedo hasta tener una familia, nos da miedo cambiar de residencia, cambiar de casa. Muchas veces, ahorita vamos a compartir una llamada, dice una persona, a mí me daba miedo manejar, pero dice, pues yo tenía que trasladar a mis hijos y pues ahorita vamos a leer. Y son circunstancias que todos hemos vivido. Cotidianas, Claudia. Exactamente. Entonces, y bueno, pues ahora no se diga emprender un proyecto propio para tener nuestra propia empresa. Tú escuchas, Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy, bueno, estamos hablando de este tema, estamos hablando del miedo, tenemos en cabina una gran personalidad en estos temas y sobre todo, tiene un currículum impresionante, ha trabajado a nivel, da todos los niveles, sobre todo empresariales, es lo más fuerte que nos ha tocado saber de su trabajo. y bueno, el día de hoy hablando de eso y tenemos obsequios para ustedes en cabina 3122-1190-3647-1883, por supuesto, cortesía de Dr. Roch, material de trabajo de él. Tenemos tres DVDs y dos libros, los que ha hecho de su propia autoría y que comparte toda esta información para ti y es muy recomendable que los tengas. También tenemos, te recuerdo, un WhatsApp 3338-223208. Antes de irnos al corte, nos estaba compartiendo un cuento exclusiva en exclusiva en este programa y bueno, nos estábamos en la parte donde ya regresa la plaga. El monje está preocupado porque dice, caray, la plaga me dijo 200, ¿cómo que 2000? ¿Cómo se murieron 2000? Entonces, se espera que la plaga termine de hacer su chamba y ahí viene la plaga. Entonces, se acerca la plaga después de haber matado a las 2000 personas y se le enfrenta al monje. Entonces, el monje le dice, espérate, no vas, aquí te detienes, a mí me aclaras. ¿Por qué me dijiste que ibas a matar 200 y terminaste matando 2000? Aquí tengo el informe de un mensajero que me dijo que murieron 2000 personas en mi pueblo. La diferencia es enorme. Y entonces, la plaga se le queda viendo a los ojos y le dice, tú dices eso porque no tienes miedo. No, no te tengo miedo, aclárame. Y de aquí no te vas sin darme una razón que justifique el que hayas matado a 2000 cuando tu tarea eran 200. ¿De cuándo acá te das el lujo de hacer lo que se te pega la gana? ¿O qué, no hay reglas en este universo? ¿O qué, se trata de ensañarte con mi pueblo? Y entonces la plaga sonríe. Dice el monje que es la primera vez que a un monstruo se le ve una sonrisa porque el que estaba enojado era el monje, no la plaga. Y entonces voltea la plaga y le dice, yo llegué a tu pueblo y hice mi tarea. Maté 200 personas. Después de que las maté a las 200 tomé mis cosas y empecé a venirme de regreso. El monje voltea y le dice, ¿Y qué pasó con todas las demás personas hasta completar 2000? La plaga sonriendo le dijo, esas 1800 personas yo no las maté. Las mató su miedo interior. Yo no. ¡Híjole! El mensaje es muy claro porque en un cuento describes el poder del miedo. De 200 a 2000. Eso es pánico. Y eso es lo que a veces le pasa a una mujer cuando se siente que la están vigilando, que la secuestraron y que la quieren volver a secuestrar. A veces realmente ya no la quieren volver a secuestrar. A una mujer que la dejaron y la traicionaron y ven el nuevo novio la posibilidad de que se la vuelva a hacer y entonces por eso ya no vuelve a amar, ya no vuelve a comprometerse, ya no quiere salir porque luego hace sus conclusiones. Todos los hombres son iguales. Luego hace sus conclusiones, me la van a volver a aplicar. Y en realidad eso es una novela que se está diciendo en el interior de su corazón y de su cabeza, no en la realidad. Y el resultado final es una mujer amargada, triste y sola y además enferma y pobre. Y el motivo por el cual está así es por el poder del miedo, por no saber manejar la administración del miedo que se maneja en la reingeniería personal y en la magia de los negocios que no quiebran. Por eso escribí esos dos libros. La intención es justamente dar herramientas a la gente para enfrentar la vida cotidiana con herramientas y con instrumentos que les permitan salir adelante. No sólo con teoría, sino con prácticas. Que además, acuérdate de una cosa, Claudita, el que se meta a mi página www.directoconsultores.mx puede darse cuenta de que no los estoy invitando a algo que no haya hecho con otras personas o con otras organizaciones y que ese es el sentido del por qué lo pongo. No lo pongo para decir ¡Ay, bravo, Dr. Roach! No, lo pongo para que tu miedo tenga la certidumbre de ¡Ah, caray, espérame! Lo hizo con fulano de tal, hay testimonios de perengano de tal, ¡Ah, no, espérate! Déjame escucharlo. Porque luego nos cae el veinte de pensar que el miedo hace que escuches algo nuevo y digas ¡Ah, eso ya lo he oído! Se parece a esto. Tiene el nombre de quien sabe qué y esto es falso. ¿Cómo puede saber que algo vale? Mírale la vida y mírale los resultados que ha conseguido esa persona con eso. Eso hace toda la diferencia, Claudia. Así es, hay que vivirlo, hay que experimentarlo para poder trabajarlo y no hay mejor respuesta que nosotros poderlo hacer. Tengo llamadas y hay que darles voz al auditorio. Ana Elizabeth dice yo sentí miedo en una reunión donde me tocó hablar y a causa de que no dije lo que tenía que decir por miedo al público y al auditorio. Es lo que te digo. Sí, el problema, el asunto es no importa, aunque cometas el error enfrenta el miedo. Una vez que lo enfrentas la siguiente vez va a estar más débil y la siguiente vez lo vas a poder gobernar. Pero si tú lo dejas crecer se hace tan grande que después se vuelve insoportable. Así es. Tengo llamada de Andrea Segovia fíjate, ella nos comparte dice yo trabajo en un tianguis vendo artículos para fiestas y pronto abriré mi local. Quiero que sepan que me animé porque los escucho y el primero de octubre inauguro mi dulcería. Hay una felicitación, un abrazo, esas noticias son las buenas noticias que hacen que uno se entusiasme y se contagie y diga hombre valió la pena estar haciendo esto. Así es y bueno pues gracias por compartirlo y muchas gracias por permitirnos ofrecerte este tipo de información y que pues tú lo puedas aplicar y mira tan así que esperamos que este local que vas a abrir pues sea todo un éxito y que bueno pues sigas creciendo. María de Los Ángeles dice yo tenía necesidad esta es la persona que les comentaba hace un ratito dice María de Los Ángeles dice yo tenía necesidad de llevar a mis hijos a la escuela tenía miedo de manejar y saqué el coraje para poder quitarme ese miedo y aprendí a manejar. Mira porque el detalle es este el miedo luego se convierte en pánico y se convierte en fobia o sea lo vamos llevando a grados mayores y entonces tienes una fobia al avión una fobia al caballo una fobia al burro ¿no? una fobia al carro una fobia al tráfico al gentío y no hay que recordar que la imaginación nos traiciona entonces hay que gobernar esa imaginación. Así es dice Jorge dice trabajo fuera en el extranjero ¿cómo me quito el miedo? bien no el problema no es el extranjero el problema es tu miedo el problema es enfrentar la adversidad desconocida acuérdate que siempre el que va innovando el que hace algo nuevo va en la punta de la flecha entonces la punta de la flecha es lo nuevo lo desconocido y el cerebro por default quiere estar en el control en lo conocido en lo cómodo en lo acomodado en lo fácil en lo en lo que siente que puede controlar entonces cuando tú vas al extranjero hay muchas variables que te hacen vulnerable es un poco como el cuento del pájaro ¿no? tienes que aprender a pararte en cualquier rama aunque la rama esté débil tu confianza no esté en la rama está en tus alas si se rompe la rama vuelas con ese ejemplo podemos yo creo que es la forma un poquito más fácil para todos de entender la importancia de nosotros vencer el miedo y así es que hay que practicarlo porque bien nos dice el doctor Roche dice es el cómo el cómo nosotros lo vamos a descubrir claro para cada quien va a ser algo distinto así es es una experiencia distinta pero pues hay que trabajarla todos los días hasta vencerlo vamos un corte ya nos queda lamentablemente el tiempo me encantaría detener el reloj pero no se puede tenemos que abrir espacio para nuestros patrocinadores al regreso de la pausa continuamos con más y dándole voz también a todas estas llamadas que nos haces favor de hacer a este programa treinta y tres treinta y ocho veintidós treinta y dos cero ocho nuestro whatsapp y treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres tú escuchas Emprende Mujer volvemos una tarde con cincuenta minutos nos han estado bueno pues haciendo estos comentarios nos han compartido que han hecho cuando han tenido pánico ya no miedo sino ya sube pánico es que te dije ya fobia ya estamos en enfermedad y a todos nos pasa es cierto bien lo dice ya hemos escuchado algunas personas que dicen yo no tengo miedo pero están mintiendo claro claro que sí ya lo estamos descubriendo Brenda Selene dice quiero comprar una casa pero me da miedo echarme una gran deuda y tengo que resolverlo este domingo que te aconseja yo te aconsejo una cosa hasta desde el punto de vista económico nomás checa que tu deuda sea en pagos fijos y que no tenga variables de que como está el dólar y esto no que sean fijos y entonces aviéntate siempre hay objetivos que no hay otra forma de conseguirlos a veces un carro una casa la única forma es con con un crédito y nomás asegúrate de que sea un buen crédito pero aviéntate es un poquito como aquel que dijo yo no puedo bajar la montaña y ya la bajé así es y aparte lo que muchas veces vemos y lo comparto que dice es que los demás todo el mundo lo hace porque yo me da miedo si veo que los demás fluyen y hacen todas estas sacan créditos no hombre no solo eso voltea a ver a los mexicanos que se van al mundial ah bueno son boleros boleros y a donde va al mundial y usted doc no va a ir no manches tú vas a ir si ya aquí voy a dejar y como y ya saque el boleto del avión y luego como vas a vivir allá pues haciendo lo que sea hacer doc boleando allá ya llevo mi dinerito para comprar mi cajón y allá le voy a dar y con lo que saque compro los boletos del estadio y ahí voy que tal entonces tu volteas y dices eso es una vida libre y es una actitud esa es una actitud es una actitud ahí está bueno Ana María Sánchez dice yo le tengo fobia a los ratones aunque sean muertos ¿cómo vencer este miedo? bien eso es muy interesante la manera de entender eso es empieza a ver ajá a Mickey Mouse empieza a entender que hay ratones preciosos compra ratones de peluche con de esas caras tiernísimas que tienen y dices no es posible que un ratón pueda tener una cara así de linda y entonces tu emoción frente a la sensación de un ratón va cambiando y la vas modificando y luego velos a ver encerrados en los ratones estos que van caminando y girando en una blancos que giran en bolas así en las tiendas de animales y entonces empieza a ver la gracia que tiene un ratón es como la suegra la gente cree que no puede soportarla hasta que ves como sus amigas la quieren mucho y la alaban entonces dices ah debe tener algo bueno y entonces aquí viene la convivencia con la suegra a partir de un temor a la suegra se convierte en un amor a la suegra tú eres suegra Claudia este no pero tienes suegra sonreías de una manera que dijiste tocaste un tema medular es importante este ejercicio que estás compartiendo y bueno hay que experimentarlo hay que experimentarlo claro entonces hay que ver ese ratón de esa manera y poco a poco la fobia va dando de sí porque es vuelvo a repetirte ir avanzando tronando las burbujas de jabón con agujas de realidad así es José Luis Munguía está participando nos saluda lo mismo que Irma Jauregui agradezco la llamada de Susana González Arroyo Salvador Gómez Ortega Socorro Gil Florentina Castillo nos está escuchando en este momento Rocío González que de llamadas nos felicita María Luisa López Pático Barrubias también Araceli García muchas gracias a todos los que han llamado y Aida sí muchas gracias Aida Mendoza nos comparte yo dejé de trabajar en un tiempo y después el primer día que volví a trabajar iba con miedo pero no tuve que afrontar claro ese es el punto el punto es que el miedo no es un motivo para dejar de hacer tú tienes que tener un objetivo claro por el cual hacer las cosas y si aparece el miedo que normalmente aparece cuando es algo diferente nuevo valioso tienes que cruzarlo así es tengo whatsapp aquí una amiga que nos manda un whatsapp de la terminación 79 58 su número dice hola yo siento mucho miedo de emprender un negocio tal vez ser exitosa perder a mi familia yo no tuve más hijos porque tuve miedo a no hacer no ser una buena mamá bien aquí el problema es el miedo es hacer perfecta tú crees que para hacer las cosas hay que hacerlas perfectas no hombre relájate la vida humana la naturaleza humana lo que importa es que funcione no que sea perfecta así es carmen raquel dice levanto la mano dice para participar yo he sentido miedo cuando estoy manejando y está lloviendo fuerte con truenos bien acuérdate que el miedo también es un mecanismo de protección cuando está basado en una realidad nos ayuda a sobrevivir y que tenemos una memoria de más de cuatro mil millones de años entonces el miedo está ligado a esa memoria de ese cerebro viejo que recuerda que para sobrevivir tuvo que sentir miedo y de esa manera se protegió ok dice una amiga del auditorio que no nos da su nombre es Connie González dice mi hijo tiene mucho miedo a la oscuridad él tiene 13 años porque será no duerme solo yo tengo que dormir con él no bueno aquí ya hay chantaje ya hay un complejo de tipo interesante pero el fenómeno interesante es empiece a hacerlo dormir ya que se duerme usted vaya a otro lugar empiécelo a dejar solo empiece a utilizar técnicas en donde él avance aún a empujones pero hágalo avanzar porque si no va a tener a un adulto niño ok Jacqueline Berumen fíjate que son miedos que comúnmente todos tenemos aquí hay un miedo que probablemente tú que nos escuchas también lo has sufrido dice Jacqueline mi miedo es enfermarme y no poder valerme por mí misma bien acuérdate de una cosa el miedo a enfermarte por favor no es un asunto real enfermarte te vas a enfermar con o sin miedo el asunto es una vez que te enfermas vive la experiencia de enfermarte y recupérate entonces cuando se tiene miedo a enfermarse hay que recordar la fortaleza de saberse recuperar y de esa manera el miedo a enfermarte desaparece así es hay que experimentarlo Ana García dice sentí pánico al micrófono al subir al escenario excelente tema muchas gracias por compartirlo por otro lado Fabi Mederos dice saludos al gran invitado es muy agradable escucharlo y aprender muchas gracias y este también ay dale quien era esa quien era esa dice Fabi Mederos Fabi muchas gracias Fabi dice Fabi yo he sentido pánico cuando voy a hablar con una persona de un tema de conflicto y aclarar cosas el miedo es a como reaccione esa persona bien no importa como reaccione lo que importa si en realidad tienes que hacerlo hazlo muy bien ahí está Fabi muchas gracias también por lo que me compartes para para mí también dice hola equipo de Emprende Mujer les cuento soy divorciada y he tenido novios pero cuando empiezan a hablar de matrimonio me da miedo y mi primer síntoma lo siento en el estómago y empiezo a sabotearme y a inventarme excusas sé que es un problema mío preguntarle al doctor dónde conseguimos sus CDs libros y si pueden tener información de en Austin ella nos escucha en Austin Texas sin problema mira si estás en Austin Texas este en www.amazon.com puedes encontrar mi libro y te puedes meter a mi página web www.directoconsultores.mx y tengo tienda y se te manda a Austin Texas también está en barnesanoble.com en 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 Estados Unidos y lo puedes adquirir y lo puedes adquirir también en lídereditorial.com muy bien saludo y agradezco mucho toda su participación me están tenemos ya poco tiempo me están pidiendo todos sus datos su página www.directoconsultores.mx el twitter doctor guión bajo roch en facebook lo buscan como doctor.roch o también hay otro facebook directo.consultores y también tiene sus canales en youtube donde puedas también conocer más de su trabajo uno lo buscas como doctor roch uno en español y tiene un canal en inglés doctor doctor roch dos cuando pones doctores nada más de r y luego repites la r r o ch o sea son dos veces la r muy bien nuevamente este su twitter que es para que lo contacten si es arroba doctor guión bajo roch roch muy bien y también edith padilla muchas gracias por tu llamada recuerden la tenemos una conferencia gratuita el miércoles 28 de octubre a las 5 de la tarde en expo proveeduría empresarial donde va a presentarse el doctor roch yo les ofrezco una disculpa aquí en guadalajara exacto no alcanzo a sacar los ganadores me comprometo mañana porque me es importante también despedirme del doctor roch este y bueno mañana pero yo aquí les dejo los libros y los dvds para que claudita mañana se los dé y los puedan disfrutar aquellos que se lo hayan ganado todos gracias por la participación a todos gracias claudia por haberme invitado para mí ya sabes que es un placer primero verte disfrutar tu compañía tu sonrisa y a tu auditorio y esta conversación que ha sido extraordinaria muchísimas gracias doctor roch y cuando tenga oportunidad de estar en nuestra ciudad yo con gusto ya sabe que este es su programa y bueno pues muchas gracias aquí me quedo con toda su información todos sus datos donde lo puedes contactar su página www.directoconsultores.mx su twitter doctor arroba doctor guión bajo roch y bueno yo soy claudia y regreso mañana en punto de la una de la tarde para dar los nombres de los ganadores a continuación viene gloria frías con magazine buenas tardes